La castañera, la castañera En castañas a la montaña La plaza, la ciudad La camisa, arriba, aquí En la familia, arriba, campana La salva, la clica, arriba Y arriba, siempre ha sido así Sonar a la música 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 En castañas a la montaña La castañera En castañas a la montaña La plaza, la ciudad La camisa, arriba, aquí En castañera, arriba, aquí En castañera, arriba, aquí En castañera, arriba, aquí Sonar a la música Y arriba, siempre ha sido así Sonar a la música Sonar a la música Sonar a la música Gracias.